Hey, ¿quién está aquí? Hay otra persona Que está más salada Que el mal muerto Y esa, la están viendo ahora mismo Soy yo Eh, nada, me estacioné aquí para vloggar un ratito Ya que cuando salí de casa no pude Uy, yo no sé si soy yo Pero yo últimamente estoy muy friolenta ¿Por qué estoy salada? ¿Por qué no? Me han pasado mil vainas, mis amores Pero nada, estamos aquí Ah, ayer se me dañó el tele Se me cayó el teléfono en la taza Mi teléfono ya estaba como que jodido anyway Por eso estoy en estos rumos Porque fui para Sprint Estuve sin teléfono por ayer Entonces hoy dije, ¿sabes qué? Hoy es 24 Todo está como que lleno de gente viruel Y fui a cambiar Me cambié de teléfono Mi compañía, Sprint no me va tan mal Pago un dineral, pero No está tan mal chica Y el chico Ethan Super cool, es como que así Te toca a ti como que estar Como que ese nene juega con tu Con tu mente Porque habla demasiado rápido Y es demasiado rápido Como que, nene Ahí a lo último Como que dándole muchos botones Y... Y yo como que, wow Él me dice Yeah, I know I'm just so used to it Entonces me cambié de Android Uy, están por allá en... Me cambié de Android A iPhone El iPhone 7 Plus Mi computadora es Apple Así que Él me dice Te va a tomar como tiempo Acostumbrarte Si eres como Team Android ¿Sabes? Me gusta la Android Pero Mi, como les digo Mi computadora es Apple Todo, todo mi Es lo único que tengo Apple Es la Macbook Pro Y la Macbook Air Y hay alguien Al lado mío Write it there and then Este, anyway Y ya Pagué Él me dice Tu teléfono El que tienes ahora Está completamente El tech El otro tech Lo miró Y está completamente Destruido, chica Destruido Y... Aunque Había gente Me atendieron Súper rápido También me llegó Esta caja De Pinch Me Eh... Yo después les muestro Lo que hay Les mostré Que me rebanan el dedo ayer Cierra los ojos Y confía Se la mostré Por Snapchat Llevaba que sí El celular En el back pocket Que en el bolsillo de atrás Del Mahón Boom Se daña Oh, gracias Oh, lo que haces El señor de al lado Como que No sé si escucharon Que me dice Oh, esa es una buena Car El mimito Ah, pero el Ah, fíjate Sí, el de él Es diferente color Ah, ok Juan Juanpa, ¿qué te dije? Ese es un zorrillo Miren, están De Transformer Transformer Mientras que le compró Un nuevo Screen protector He's like Don't buy one Just Here Hola, chicas Estoy Para la party Hola, han pasado Hoy es 31 Han pasado muchos días Desde que Desde que tengo el iPhone Y Hoy Que termina el año viejo Comenzamos uno nuevo Quiero empezarlo Quiero que Terminen El año viejo Conmigo Y empecemos Uno nuevo Junticas Pero Es Algo que Algo súper random Estos Todo el mundo sabe Que Por alguna razón Los auriculares Estos No me caben No me quedan En la oreja Se me caen Y entonces Esto Causa Que si Esto El adaptor Si quiero utilizar Cualquier otro Y sigo Con el foro Transformer Mientras llega El otro No les conté Pero Este Mi hermano Me lo regalo Ya que Para proteger El teléfono Mientras tanto Es el rose gold Iphone 7 plus Y Déjame ver Voy a ponerle Esto Que me encontré Y Yeah Ahora si Puedo escuchar Música Party Puro party Ok No es por nada Pero Esa Es bien buena Ya la verán Ok Come on No Justo cuando Nope Es la roja La roja There we go Otra vez Si esto Si esto no se les parece Freaky Yo no sé Que Que lo es Que será Si esto Es lo más creepy No sé Que Miren Estos 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 Botellas 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 Ok Contradictorio Y esto De Pupusita Porque no hay Suficientemente Gente Caca En el mundo Flawless Better late Than ugly Dientre Oh my god Oh my god Oh my god I'm gonna install Little shit qué es esto ¿Para qué se casan sin estar así? No vale Que interesante, es para los vellitos pero de la cara Interesante Tengo la vida enreda El diablo me los quita Y Cristo me los da Estoy en otro supermercado Viene por el Esto, que un Walmart no tiene en ese coco Qué raro Tiene que andar almendra Pero esto no, esto no Y este carro Está ruido Ok, esto es lo que llevo por ahora Compré una Walmart pero me gustamos así Verde Mezclado Estoy adicto últimamente al té Pero los que son en forma de pirámide es que los vendían en Walmart Como que ya no los venden, ¿verdad? Ay no, a quién le gusta el macha A quién le gusta el macha No, eso sabe malísimo Bueno, nunca lo he probado pero Se escucha Este verde Como he escuchado de El que venden en Starbucks No sé Suena asqueroso No, no No He bought it So, let's edit right now Let's edit two videos In one monitor Two monitors Try one Mmm Let's have these for I love this Have another chip You took one for me, huh? Huh? Get those for me What are they? Aren't they hot? They're hot when arrow Huh? They're spicy, dude Oh wow, you like it? Not spicy? Nice They're getting to you They're actually kind of like limey They're spicy Tastes like lime You're faking it No, I'm not faking it Ow! Sweating as hell Look at my moon Yeah Look what I'm wearing You are freaking Snowy, no Sweating It's like You need It's like